Me enamoré de una mujer que solo es lo material Su vanidad me va a acabar Y al camino sin rumbo por toda la salsera Me dejó sin fronteras Caminé ciego por la vida pensando que me iba a amar Pero solo quería jugar Ella no ama, solo engaña Tus emociones devoran como piraña En la ciudad del diablo y viste a la moda Usarte con el ojo, cuidado con su cola Ella no ama, solo engaña Tus emociones devoran como piraña En la ciudad del diablo y viste a la moda Usarte con el ojo, cuidado con su cola Se a vida fosse bela Todo dia teria sol Todo mar teria onda Toda música seria reggae E toda fumaça Paria a cabeça No comando delito y viste a la moda Usarte con el ojo, cuidado con su cola Ella no ama, solo engaña Tus emociones devoran como piraña En la ciudad del diablo y viste a la moda Usarte con el ojo, cuidado con su cola Nosotros vivimos la historia Y contigo me tocó vivirla bebé Dímelo a casa